¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A veces me digo que tal vez me lo invento Si al menos pudiera tener una prueba Algo recuerdo de que estuve con ella Me estoy volviendo loco un poco A veces me despierto y siento aquí mi pena Me susurre en el oído y dice ¿Dónde está? Amor